Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy se viene algo bueno, hoy se viene algo sabrosón. Me vestí para la locación con mi playera de Star Wars. Y es que, amigos, hoy vamos a descubrir cómo eran los sets del siglo pasado. O si traemos a review un set de 1999 de Lego Star Wars. Este set es el número 7101. Es de los primeros sets de Lego Star Wars. Solía costar, escuchen, nada más y nada menos, 6 dólares. Hoy en día 6 dólares son como 120 pesos mexicanos. Es ridículamente barato. Nunca había tenido un set tan antiguo en las manos. Nunca había abierto uno. De hecho, aún no lo abro. Quiero que lo abramos juntos antes de ir con el unboxing y descubrir cómo eran los sets del siglo pasado. Los primeros sets de Lego Star Wars. Te invito a que si te gusta el contenido, te suscribas de una vez. Ya que así me ayudas un montón a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a abrir esta cajita. Era el set 7101 de solo 50 fiestas. Este set es diminuto. Obviamente es una escena del episodio 1. Qui-Gon Jinn contra Darth Maul. Estaba recomendado para edades de 6 a 10 años. Y vean, por favor, este logo antiguo. No manches, estaba increíble. De hecho, como otro dato curioso, viene en inglés, en francés, en español y en portugués. Y no, es para menores de 3 años. No, es que del otro lado también trae un detalle increíble. Increíble, está precioso el detalle. Y miren, trae sables cromados. Por atrás, esto definitivamente es una loquera. Aquí te dice que lo puedes desarmar y le puedes hacer una moto extraña a Qui-Gon Jinn. Miren, también aquí se abría así. Ay, papá. Por acá traemos el set en sí, que pues como les comentaba ya viene armado. Y hasta el fondo, las figuras. Al parecer esta es una revista que se daba a Estados Unidos y Canadá. Únete al club de Lego. Wow. No inventes. Así estaban los sets en 1999. Definitivamente han mejorado mucho las figuras. Pero esto es un sal... Ay, se abre así. No inventes. Esto es un salto al pasado. Ahí hay una TIE Fighter. No te lo creo. Aquí podías mandar tu carta para unirte al club de Lego. No te pases. Esto genuinamente era para mandar una cartita a Lego. Y unirte a su revista. A lo mejor si te unías te mandaban las revistas. Yo creo que eso es lo que pasaba. Por acá también trae que es un póster pequeño. ¿O qué es esto? Ah, no. Parece ser el catálogo de promocionales. Como les digo, 1999. También había una X-Wing. La nave de Vader. Una Y-Wing. El Land Speeder. Que hasta la fecha lo siguen haciendo. Un set de Endor. Y una Snow Speeder. Lego System. Por acá también estaban promocionando Rock Riders. No inventes. Esto genuinamente es un salto al pasado. Y por la parte de atrás. Todo es de 1999. Acá estaban promocionando Lego Technic. Se llamaban Throw Bots. Ni siquiera sabía que estas cosas existían. Por acá estaba Lego Space. Y Lego Adventures. También Lego Ninja. Esto probablemente es el predecesor de Lego Ninjago. Amigos. Lego Ninjago tenía sus inicios en 1999. Y Lego City Center. Ya más en términos de set. Aquí tenemos el instructivo. Es pequeñititito. Pues son 50 piezas. Ay. Traían decorados atrás como de una galaxia. Esto ya no lo hace Lego. Y pues está sencillo. Armas a Darth Maul. Armas a Qui-Gon Jinn. La motito. Por acá nos seguimos. Aquí el sable parece rosa en lugar de rojo. Ah miren. Aquí ya no trae promocionales. Puesto que los trae en este otro. Ya nada más acá atrás. Es exactamente el mismo arte que el de la caja. De hecho si se fijan. Antes no te ponían las piezas que vas a necesitar. En eso sí creo que han mejorado. Hoy en día ya te pone la lista de piezas. Y es más difícil que te equivoques en el armado. Está muy curioso. Me gusta mucho que antes le ponían el fondo de la galaxia. Era un gran detalle. Y Lego por favor vuelve a ponerlo. Bien. Creo que ese es todo el unboxing. Vamos a ver el set. Ok. Como siempre vamos a analizar primero la estructura. Vean por favor la motito de Darth Maul. Está preciosa. Está súper tierna. Y se nota que es vieja. Porque este color de gris ya no lo utiliza Lego. Después tenemos esta estructura como tatuinesca. Realmente no estoy seguro de que es. Puede ser una planta de energía. Puede ser simplemente una torrecita. Yo siento que Lego solo la puso de relleno. Porque pues el set tenía que tener más piezas que solo dos figuras y una moto. Se ve en muy buenas condiciones. Esto genuinamente es como una cápsula del tiempo. Y bueno. Por el precio. Por el año. No nos podemos poner muy exigentes. Le vamos a poner en términos de construcción. Un 8.5. Porque es lo que necesitaba. Una motito para Maul. Y esto de relleno. Sí está bien. El 8.5 sí se merece. Antes de hacerles tomas individuales a las figuras. Neta vean esta condición. Están perfectas. Parecen nuevas. Y pareciera que lo abrieron. Lo armaron. Y lo guardaron 22 años. Vamos a iniciar con Qui-Gon. Por favor vean la chulada de figura. Es la primera vez que veo una capa así viejita. En tan buen estado. El cabello para su edad. La neta es que se ve muy bien. Tiene mucho detalle. Incluye los tan preciosos sables cromados. No entiendo por qué Lego se lo dejó de poner a las figuras. Neta se ven increíbles. No podemos pedir muchísimo detalle. El torso obviamente trae impresión. Trae piernas lisas. Por la parte de atrás. Obviamente no trae nada. Pero no importa ya que la capa lo cubre. El color del sable pues es obviamente verde. La carita es amarilla. Porque en esos años Lego aún no los hacía color carne. Y pues ahí trae su bigotito. Su barbita. Sus cejitas. Se nota que es Qui-Gon Jinn. Pese a que es una figura vieja. Si se entiende perfectamente el personaje. Al cual está representando. Ahí podemos ver el detalle en su cinturón. Me gusta mucho la figura. No lo quiero ni siquiera acabar de clavar bien. De hecho aquí pueden ver que le dejé un espacio. Porque si lo meto me da miedo romperlo. Ustedes saben que las piezas color cafés. Pueden ser muy delicadas. Y por la edad prefiero dejarlo así como nada más. Sobrepuesto para que no se maltrate. La figura es preciosa. Está en unas perfectas condiciones. Le voy a dar un 9. Es una hermosa figura. Está en una condición inmejorable. Me encanta. También tenemos que hacer la comparativa. Del primer Qui-Gon Jinn contra el último. 1999 contra 2017. Que es el último Qui-Gon que ha hecho Lego. Se nota también el cambio en las piernas. Ahora trae detallito. Pero sí se nota también que es una reedición del torso. Me gusta que conserva la misma esencia. Obviamente el gran cambio es que este es color amarillo. Este ya es color carne. Eso me gusta. También el sable cromado. Cambia el color del sable. El nuevo es un poquito más oscuro. Creo que me gusta el color verde más oscuro. Por la parte de atrás el nuevo trae impresión. Y el viejo pues obviamente no trae nada. En el apartado del cabello también se nota que es el mismo molde. Pero una reedición. Incluso cambia la tonalidad del color. Algo también que trae el nuevo es que pues ya traen doble expresión. Eso está chido. Puedes jugar más con tus figurillas. Yo en lo personal no soy tan fan de las figuras color amarillo. Como algunos de ustedes sabrán. Pero está chido tenerlos así juntitos. Para ver la comparativa y el paso de los años. Continuamos con este tremendo figurón. Es precioso hay que decirlo. Me encanta su carita. Los detalles en rojo son brutales. Esta versión no incluía cuernitos. Solo incluía la capita. Los cuernitos fue una pieza que se hizo mucho después. Pero vean la condición. Hasta en los costados está en perfectas condiciones. Obviamente también incluye un sable cromado. Algo raro es que este Darth Maul no incluye su sable de doble hoja. Se lo podrías poner sin problema. Simplemente le pones el palito ahí y ya tienes un sable doble. Pero pues es extraño que aquí solamente le hayan puesto uno. No me quejo. Es una gran figura. Está en un gran estado. Tiene muchos años. Y para su edad la verdad es que se ve muy bien. El detalle en el torso es bastante acertado. Se nota que es un atuendo Sith. El color de la... Es que miren. Vamos a quitarle aquí para que vean los detalles de la carita. No hombre. Está preciosa. Está en una condición de coleccionista. 10 de 10. Es brutal. Me encanta. Además Darth Maul es de los personajes más queridos por todos los fans de Star Wars. Y entiendo por qué. Su diseño es bastante único. Es espectacular. Ya se me acaban los adjetivos de elogio para este set. Genuinamente a esta figura le voy a dar un 10 de 10. Obviamente hoy en día no sería un 10 de 10 porque le faltaría detalle. Pero para ese entonces sí que lo era. Y obviamente teníamos que traer la comparativa. El primer Darth Maul contra el último que ha hecho Lego. Obviamente ya en el presente Lego puede darse el lujo de poner más detalles de impresión. Pero aún así se respeta la esencia del personaje. El nuevo pues ya traía impresión en el pecho. El detalle de la carita se nota un poquito más fino. Pero aún así el viejo se ve bastante bien. Digamos que envejeció como un buen vino. Conforme pasan los años se ve mejor. Y ya como resumen del review debo decir que en ese entonces en 1999 este set por ese precio de 6 dólares era un sólido 10 de 10. Era un set sumamente recomendado. Por desgracia hoy en día ya no se consiguen eso. Estuve buscando y encontré que si quieres comprar este set cerradito, en caja, todo completo. Te saldría aproximadamente unos 100 dólares, unos 2 mil pesos mexicanos. Ya es una lana, eso cuesta un set grande de Lego hoy en día. Pero bueno, para los coleccionistas vintage de Star Wars sí se puede conseguir en internet. También me interesa muchísimo saber qué opinan respecto al set. Obviamente déjenme sus opiniones en la cajita de los comentarios. Qué les gustaba más de lo vintage, qué les gusta más de lo nuevo. No sé, pongan un comentario para que pueda leer y saber sus opiniones. Nuevamente los invito a que si no estén suscritos se suscriban, me ayudan un montón. Y con eso terminamos, nos vemos en unos días con un nuevo video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté muchísimo grabarlo, muchísimo hacer el unboxing. Creo que tenía mucho que no me divertía tanto con un set. Por acá les dejo otras dos opciones de video por si quieren seguir viendo contenido. Y muchas gracias, nos vemos en unos días en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!